¡Feliz cumpleaños compañeros, compañeras, compañeres! Estamos orgullosos de celebrar nuestra historia, nuestra lucha, nuestro compromiso. Estamos aquí para abrazarnos con toda la fuerza y para decir seguimos caminando esas marchas, cada uno de esos sueños los seguimos poniendo en vuelo. La casa se expande, la pared no existe, al calor, al amor, a los sueños que no persisten. Fogón de la noche, agua de las tinajas, de los bajos... Es el símbolo de nuestra lucha. Le va a dar mucha fuerza a este hombre, este pañuelo. Mucha fuerza. ¡Feliz aniversario por muchos más! Allá por los noventas, cuando era una pelea sin dobleces contra algunos sectores, contra el neoliberalismo que imperaba, y yo era dirigente sindical que estaba empezando, tenía una sana envidia por los docentes, por esa capacidad de lucha, por esa dignidad, porque eran aquellos que marcaban un camino, que era la no resignación y a su vez les sobraba tiempo para armar equipos técnicos y discutir políticas públicas. Con los 35 años de amor, de pasión, de esfuerzo por la escuela pública y por este terrible, terrible año y medio que pasamos, donde las maestras y los maestros dieron todo. Y tenemos que poner muy en alto el compromiso de las maestras y de los maestros argentinos. Tiene que ser nuestro orgullo y nuestra bandera, compañeros y compañeras. Esta es nuestra fuerza y esta es nuestra bandera. ¡Feliz cumpleaños, compañeros del SUTEBA! ¡Hasta la victoria siempre! Siempre Mari nos decía que para poder ser delegado y delegada de una escuela teníamos que ser los mejores maestros y los mejores compañeros. Y ese es el ADN que esta organización sindical tiene y no la va a perder. Muchos de los que estamos acá somos puentes para las generaciones que vienen. Así que con el abrazo más inmenso de todos los que están ahí del Consejo Ejecutivo Provincial, de cada uno de los secretarios y secretarias generales que están en las pantallas, desde el norte al sur de nuestra provincia, desde cada compañero delegado y delegada de escuela le queremos entregar con muchísimo orgullo este reconocimiento y este gracias inmenso a nuestra querida compañera Cecilia Martínez y el otro que se lo va a dar Silvia a nuestro compañero Hugo Yasky que también lo conocimos en La Matanza junto a Mari Sánchez. Los maestros somos muy obstinados, decimos va a aprender y hacemos cualquier cosa para que los pibes aprenden. Tenemos un grado muy grande de obstinación y creo que con la misma obstinación construimos, construimos, construimos en el pasado, en el presente y vamos a construir en el SUTEBA. Con esa obstinación, porque además es un compromiso de vida, el mayor orgullo que uno tiene es que pisamos el barro de la historia, no miramos nunca desde la vereda pasar la historia, la historia la construyen los trabajadores fundamentalmente y nosotros fuimos y vamos a seguir parte de esa historia. Siempre con los laburantes, compañeros de eso, estén absolutamente seguros. Lo que hicimos desde el SUTEBA fue apropiarnos de esa identidad de clase, salimos del clóset donde estábamos encerrados, que era el clóset del apostolado docente, porque el docente tenía que construir conocimientos, tenía que ser una persona que no se contaminara, que no se intoxicara con lo que pasaba a su alrededor. Era el templo del conocimiento con las palomitas blancas, todas esas imágenes que fueron construyendo los sectores dominantes para que, bueno, nosotros fuésemos tubitos asépticos a través de los cuales lo que ellos querían enseñar. Y nosotros pusimos en crisis eso. Todo este heroísmo, toda esta capacidad de entrega, toda esta capacidad de sacrificio, todo este compromiso solidario con la causa de los que menos tienen, es la expresión del SUTEBA, pero básicamente la expresión de un movimiento sindical del que nos tenemos que sentir orgullosos. Recordemos la historia de lucha, de entrega, de heroísmo, la epopeya que el movimiento sindical argentino ha llevado adelante a lo largo de décadas. De eso nos tenemos que sentir orgullosos todos. Ahí tenemos que sentirnos reflejados. Agradecerles profundamente a todos los que están acá. No saben el orgullo que siento de estar al frente de esta organización sindical. Y en eso, así como aplaudimos a los trabajadores, a aquellos compañeros que hoy no están con nosotros, y en esas compañeras y compañeros que nombramos, a todas las compañeras y compañeros de los distritos que hoy no están más con nosotros, y a cada uno, quiero reconocer, a cada uno de los militantes que están en este Zoom, que son los que hacen posible que esta organización tenga mística, tenga guantes, tenga convicciones, y que no la puedan doblegar. Yo cuando hablo de algunos de estos compañeros, de esos compañeros que están allá, de estos compañeros que están acá, la única palabra que tengo es orgullo, por la dignidad, por la lucha, por el compromiso y por el trabajo. Y por eso tenemos que celebrar estos 35 años de organización sindical. Gracias y fuerza compañeras y compañeras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!